Voy a salir, no sé dónde iré A caminar o tal vez correr A fumar algo que me haga bien Ya no acostumbró a portarme bien Voy a salir, no me importa Si me borracho y me moja Si encuentro a alguien, aunque sea extraño Que me dé todo lo que ando buscando Hey, 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 hey Hasta el fin del mundo yo iré Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hasta el fin del mundo yo iré Hey, 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 hey No sé si hoy regresaré O si mañana ya renunciaré No veo el norte, no escucho el eco No veo el hambre y no siento miedo Saldré callado y saldré despacio Saldré con ganas de hacer mil daños A veces sueño que vuelo lejos Y a veces vuelo y no tengo sueño Hey, 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 hey Hasta el fin del mundo yo iré Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video.